Somos blancos, colorados, somos de frente, somos de fondo, yo soy del cerro, yo de Positos, los tricolores, los carboneros. Todos unidos lo que queremos es que haya un nuevo Montevideo. Todos unidos lo que queremos es que haya un nuevo Montevideo, Montevideo. Todos unidos lo que queremos es que haya un nuevo Montevideo, Montevideo. Novik, 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 que haya un nuevo Montevideo, Montevideo. Novik, Intendente, un cambio de frente. Novik, Novik, Novik.